Eres tú, eres tú, como el agua de mi fuente. Sí, no, no pasa nada, estáis hablando, vienes todo el día colocada, ¿no? Dos litros, bebes. Sí, el agua, pero que no tenga sodio, me viene genial. Sí, la verdad, la que tiene sodio no viene también. Me hace retener, entonces no lo encuentro por ahí, estaba diciéndole eso, a mí no lo encontraba. Nosotros cuando, digo nosotros y me pongo como portavoz de los oyentes, cuando oímos esta música, pues cantamos, nos pone los pelos de punta, en fin de todo, pero ¿y a ti qué te sucede cuando oyes este tema, por ejemplo? Se me pone también los pelos de punta, se me enchina el cuero, ¿cómo es eso, no? Sí, se me enchina el cuero, como dicen en México, yo dije, se me encuera el chino o algo así, pero ahora ya sé lo que es, se me pone la piel de gallina. Bueno, pues son de estos grupos que, dice, poco se puede decir, pues no, mucho se puede decir, algo vamos a comentar ahora. Desde luego que sí, uno de esos clásicos en casa, por lo menos en la mía, Mocedades, inicialmente un grupo que conformaban solo las llamadas hermanas Uranga, Amaya, Izaskun y Estibaliz, pero bueno, poco a poco se fueron añadiendo hermanos, amigos, el caso es que no tardaron mucho en triunfar con el tema Eres tú, este que escuchamos, nos representaron en el Festival de la Canción de Eurovisión en el año 73, consiguiendo además la segunda posición y a partir de ahí, bueno, pues su éxito fue imparable, convirtiéndose, como decíamos, en uno de esos grupos míticos cuyas canciones logran quedarse para siempre. Además, la formación actual se encuentra inmersa en una gira muy especial con motivo de su 45 aniversario, así que ojo a las fechas. Si no habían nacido, no me salen las cuentas. Bueno, vamos a empezar presentando a los chicos. José Fernando González, buenos días. Buenos días, encantado. ¿Cómo va la gira? Pues muy bien, muy bien, en todos los aspectos. Muchas actuaciones, con una respuesta del público impresionante y no nos podemos quejar. Debéis recibir muchísimo cariño. Yo no creo que haya nadie que os diga, ¡ay, qué mal me caéis! O, esta música no me gusta. Efectivamente, a veces nos parece raro, hasta raro, dices, ¡jo! Pues no hay nadie que diga, oye, aquí habéis hecho un poco... No, son todo siempre críticas extraordinarias y buenas palabras y bonitas palabras. Bueno, también está con nosotros José Santa María, no es el de las moquetas, ¿no? No, no. Se ve la guitarra. Sí, efectivamente. Tú y tú, guitarra, tareabas la canción cuando la estabas oyendo. Claro, claro. No va a tarear. ¿Y uno tiene ganas de cantarla de otra manera o prefiere cantarla? No, lo que está bien hecho, está bien hecho, yo creo. Además, al público siempre le cambias un poco las canciones. Le gusta siempre oír lo que ha oído siempre, ¿no? No le gustan los cambios. Yo por lo menos lo pienso así, lo que conoces y reconoces. José Miguel González, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, bien hallado. Bueno, ¿cómo se portan las chicas? Muy bien, bueno, son extraordinarias. Sí. Sí, sí, sí. Se portan muy bien siempre, no tenemos que riñirlas nunca. Ellas a nosotros sí, da la casualidad. Por eso hacen la pelota. Da la casualidad que ellas a nosotros sí. ¿Y por qué te riñen a ti en concreto? A él no se le puede riñir, ¿no? No, nos riñen a los tres porque somos muy traviesos, pero no. Él es nuestro productor, nuestro manager, nuestro todo, que además también canta cuando le apetece. O sea, que fíjate tú si le vamos a riñir a él. Ah, mira, me voy a hacer yo de eso, productor y manager y cantar cuando me apetezca. Sí, claro. Así es, así es. Y dijo, Madi, para mí. Pues Madi, para ti. Bueno, y Jessica nos presenta a las chicas. Bueno, pues las chicas tenemos a mi derecha a Izaskun Uranga y seguido a continuación Rosa María Rodríguez Pérez. La verdad es que yo creo que ellas tampoco son muy tranquilitas, ¿eh? Tienen pinta de traviesas. Me da a mí la sensación. Pero en el trabajo somos muy profesionales. Son muy serias. Saben todo. El apellido Uranga y Izaskun. A mí también me suena. De mucho tiempo. Te diviertes. Voy a explicar una cosilla que habéis dicho antes y es que empezamos, como has comentado tú, pero lo del tema de Eurovisión, Sergio y Estíbal y no vinieron con nosotros y de alguna forma, bueno, ellos se fueron en el año 72, o sea, del siglo pasado. Entonces las cosas han ido cambiando porque el grupo ha sido siempre, ha estado vivo y ha habido cambios o porque se nos iban o porque, bueno, pues porque las personas que estaban también se nos iban, pero ha seguido haciendo aquí cosas. Entonces, bueno, Estíbal y Sergio sí fueron después nuestro a Eurovisión. Pero en Eurovisión estuvimos los tres Urangas, Amaya, Robertillo. Y también con nosotros acaba de presentarla Jessica Rosa María Rodríguez. ¿Cuándo te incorporas al grupo? Me incorporo en 2005 y mi primera actuación con ellos fue en Bogotá, Colombia. Y desde ahí, pues hasta ahora, aquí estoy. Bueno, tus apellidos Rodríguez Pérez, yo creo que se podrían transformar perfectamente en Uranga, y lo digo en el mejor de los sentidos, porque el tono de voz... Sí, lo estaba pensando yo también. A ver, es el tono de voz, el tono es un tono... Puede ser prima. Sí, sí, sí me lo han dicho más veces, ¿eh? Como que sí se tiene un poquito ese color, ¿no? Sí. Pero, no, Rodríguez. No, pero usted es de los Uranga Rodríguez, ¿no? De los del norte. No, que por ahí hay alguien que cree que ella es hermana nuestra, ¿eh? O familiar, vamos. Sí, sí. Hay gente que lo piensa. Y bueno, pues si lo piensa... Pero es de Bilbao. Si hay de Bilbao, algo tiene, algo tiene. ¿Y sabes, como siempre, fuiste así de revoltosa? Uy, mucho más. Sí, siempre he sido. Lo que pasa es que cuando eres más joven, llama menos la atención. Pero ya una señora, como dirían a la grande, que sea así de gamberra, pues a veces... Pero no me voy a cortar, te prometo que no me voy a cortar para nada, ¿eh? Al contrario, eres divertida, ha sido una delicia. Estaban, antes de que entrara en el estudio, pues aquí haciendo una prueba de sonido y verles... Pues mira, hemos tenido la semana pasada un grupo de chicos que están empezando, que tienen éxito, que se llaman De Vicio, que están colocando canciones muy bien posicionadas. Y yo estaba viendo los mismos ojos de alegría en vosotros, que esos chicos de veinticuertos años. Y lo mismo de revoltosos. Es verdad. Además, no sé si tiene algo que ver el que viaja mucho, porque antes decían, estás con una expresión mexicana. Y es que, claro, ellos pasan seis meses al año en América, donde además les quieren muchísimo. Chicos, chicos. Te ensinó el cuero, hombre. Claro. Y bueno, precisamente allí acaban de grabar un disco, con un prestigioso compositor y productor mexicano, Jorge Avendaño. Y creo que va a ver la luz dentro de poquito, ¿no? Esperemos que sí. Esperemos que para finales de año, ya esté, antes de Navidad. Y pues nada, con muchas ganas de enseñar este nuevo trabajo y que esperamos que sea del agrado de todos. Hoy es 6 de mayo. Sí. Hoy tenemos cita en el Apolo, ¿no? Sí, sí. Hoy estamos en el Teatro Nuevo Apolo. Y como si fuera un presagio, decían ayer algún periodista, con la canción de Mocedades, dice, te hice una promesa de amor un día 6 de mayo. Bueno, pues la promesa de amor la vamos a hacer hoy a las 8 y media, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, para celebrar con todo nuestro público. Casi tendrán que hacer esa prueba y ellos tendrán que demostrarnos, ¿no? Sí, exactamente. Si siguen amándonos a nosotros. Que nos quieren. Que de momento el amor va muy bien, ¿eh? El amor va muy bien. Va muy bien, pero vosotros también vais muy bien. Yo digo ahora la hora, porque hay gente que, ah, a lo mejor esta entrevista, pues está grabada hace no sé cuánto, no. 12 horas, 23 minutos, 9 segundos. Estamos en directo, el día de la actuación. Esto no lo hace todo el mundo. Lo hacen los que están seguros de su profesionalidad y además se dedican a ello. Jesús, es que tienen que limpiar la moqueta aquí los de Santa María, porque cuando no está limpia, pues... Los sácaros. Bueno, ¿nos cantáis una? Venga. ¿Cuál? Pues yo qué sé, ¿nos vamos a hacer una guerra? Venga, vamos a hacer la guerra. Vamos a ver con una guitarra. Recordamos, hoy 6 de mayo en el Teatro Apolo. La guerra ha empezado, y yo ni ha de luchar. Quisiera a su lado, mis días pasan. Quisiera seguirte, también mi corazón, déjame acompañarte. No, mi amor, no. Mañana es domingo, pasados de partir, pues la patria te llama, y tú debes ir. La patria te llama, también mi corazón, déjame acompañarte. No, mi amor, no. No, mi amor, no. En Vila García, y el 30 en Cáceres, en fin. ¿En dónde no van a estar? ¿En dónde no van a estar? Pues en algún sitio. En algún sitio no estaremos, pero la mayoría que podamos, sí. José Miguel, hay que trabajar. Claro, yo te iba a decir, lo tienes fácil, ¿no? Hay que trabajarlo. Pero facilita mucho estar representando y presentando un grupo como este, no solo por la trayectoria, sino por el presente. Claro. Es una marca de calidad. Mocedades es una marca de calidad y una marca muy conocida, pero no solo en España. En cualquier país de América, pues es un prestigio ir con Mocedades, porque desde el niño de 5 años hasta el señor de 75, conoce absolutamente casi la discografía entera del grupo y lo talentosos que han sido a lo largo de la historia este grupo vasco. Y hoy, ¿qué se van a encontrar los espectadores que vayan al Apolo? Pues se van a encontrar de todo, sobre todo mucho cariño musical. Nos vamos a fundir todos juntos en un saludo musical y, como dice Izaskun, allí o aquí en el escenario, en el patio de butacas, pero juntos. En el Teatro Apolo, recordamos, nosotros hemos una costumbre que es no perder de vista a los invitados que han venido al programa. Claro, menos lo vamos a hacer con vosotros. Entonces, nos gusta acompañaros en las giras, un poquito por teléfono, una llamadita, porque, bueno, no se oye ni más con las nuevas tecnologías desde cualquier punto de España o del mundo. Entonces, no sé si hay prevista gira cruzando charco, montañas o demás. Yo creo que el que mejor lo puede decir es él. El Sel, pero eso yo no pregunto, porque como no sé hasta dónde se puede leer... Yo las montañas y los océanos los hemos cruzado hace tres días. Acabamos de llegar de México hace cuatro días. O sea, que era un poquito por aquí. Sí, y ahora vamos a estar aquí un mes y medio o dos meses y volvemos a marchar para allí y volvemos otra vez para aquí. O sea, vamos a estar allí, aquí, aquí, allí por todos los sitios. Pues, si te parece, hablas con Izaskun, que como muy revueltos hay, yo creo que algún día, cuando estéis a alguno de estos sitios, que ha dicho Jessica, podíamos llamar y nos cuenta, pues, cómo ha ido, que habéis tomado de tapas, en fin, un poco, cómo es esa gira. O el agua de allí, si tiene sodio o no tiene sodio. O no tiene sodio, eso es... A mí es importantísimo. Y tanto, anda que en las compañías aéreas no saben el agua que ponen en los aviones. No, no saben, perdóname, no saben. No tienen ni idea, lo hacen mal. No tienen ni idea. Y te dicen, toma agua, pero baja en sodio. Y tú dices, venga, vamos a mirar los sodios. Y poquitos... Para el que no lo sepa, eh, N-A. Por poquitos sitios te encuentras que de verdad cumplan el tema del poco sodio. Y no se da cuenta la gente de lo importantísimo que es eso. El agua no la sabemos, las compañías aéreas, pero el aire acondicionado... Es una queja que viene ya de México. La va a decir Fernando. No, no, mira cómo estoy. Sí, es tremendo. La sequedad. No, la sequedad es frío. Sí, no hay manera de regularlo. Bueno, pues tú no... Siendo de Bilbao... Habrá que hacer una asociación con los perjudicados de aire acondicionado, ¿no? Es que es tremendo cuando se cogen muchos, es verdad. No, pero lo trataremos en el programa. Sí, sí, es serio. Es un tema... O sea, lo que estás diciendo ya verás, como seguro que ahora en Twitter o en Facebook hay más de una persona que se está sumando a ello. Y en el tren también. También. Lo suelen poner muy alto. Pero tampoco se sabe cómo se puede solucionar, ¿eh? Porque realmente somos muchos los que viajamos. Y bueno, pues el que va, pues como... Tenemos que ponernos como se pone Fernando, como me pongo yo, que nos tapamos enteros. Sí, parecemos unos kamikazes. A mí me pasó ayer también en un restaurante y bueno, vosotros cantáis, nosotros estamos en la radio y a veces te miran como el idiota que está haciendo que se cuida la voz. Pero es que realmente los aires acondicionados generalmente están mal instalados, están puestos a traición para ir directamente a la garganta o en la espalda. Sí, sí, sí. Y de repente no se necesita aire acondicionado. Luego no se limpian, en fin, fíjate tú qué tema. Sí, es que mocedades da para mucho. Sí, sí. Bueno, pues esas cosas, por ejemplo, son las que queremos saber. Porque claro, en una gira todo el mundo, ¡ay, te puedo llevar la maleta! Seguro que os lo habrán dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú dices, sí. Y también sentarte donde... Méteme donde sea, que voy gratis acompañándote. Bueno, pues os llamaremos para ir siguiendo un poquito la gira. Hoy recordamos, ocho y media es. Ocho y media, sí. Teatro Nuevo Apolo. Nuevo Apolo y un temita para cerrar la entrevista. O un temazo, vamos. Sí, ¿no? Vendemos. ¿A qué vamos a hacer un temita? Vamos a vender. Que todavía pueden comprar entradas. Poquitas, pero que se den prisa. Ya nada. No, de verdad. En la plaza vacía, nada vendía el vendedor. Y aunque nadie compraba, no se apagaba nunca su voz. No se apagaba nunca su voz. Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes para vender esperanzas y comprar amaneceres. Para vender un día la melodía que hace al andar el agua de este río, que es como un grito de libertad, que es como un grito de libertad. Vendo en una cesta el agua y la nieve en una hoguera, y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza. Vendo en una cesta el agua y la nieve en una hoguera, y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza. ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo la tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo? La, 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 la Habitualmente en nuestro programa aplaudimos Bueno, habitualmente en nuestro programa además de aplaudir Pero ahora no se oirían los aplausos porque entraría el indicativo del programa Tenemos un tiempo, pues el que tenemos Y procuramos aprovecharlo bien Pero hoy no quería terminar esta actuación vuestra con un indicativo Porque sois diferentes, sois únicos Y nos habéis regalado hoy un momento de gran felicidad Más grande para los que puedan ir esta tarde al concierto O cualquiera de las actuaciones Y de verdad que creo que tenéis una idea Pero como quizá estáis vacunados porque tantos os decimos tantas cosas Pero lo que supone teneros hoy aquí y vuestra música en nuestra vida Así que gracias de verdad por estar Gracias a ti Muchas gracias Un abrazo